Me invito, Johnny Alex, yeah, yeah This is the remix Como si mi vida dependiera de esto Te voy a chingar, como si el mundo se fuera a acabar Flow 2012, le gusta lento como el 512 Es una bestia en todas las poses, yeah, yeah ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Todas las posiciones que quiero me las hace ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Triple X en la maldad, siempre se pone bellacho Flow de lo mecánico, she wanna ride it Me dejo hasta sin aire Mis mensajes de texto nunca los dejan en el aire Después del baile Par de veces yo le hice venir Flow Nightwool Yo la puse a dormir Prefiero no verme ir Contigo quisiera chingar que no pueda Fumar toda la noche, la noche entera La neta estás buena, de pie a cabeza Tú sabes lo que haces Tú me entregas toda en la combi completa ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Todas las posiciones que quiero me lo hace ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Triple X en la maldad, siempre se pone bellacho No importa la posición, siempre se te ve cabrón Con panty sin panty Y ese culo se te ve perfecto Por eso me lo como completo Boca abajo, bancotadita y de la vez que te exita Tú te vienes toda bien rica Y si sigo se te multiplica Contigo quisiera chingar que no pueda Fumar toda la noche, la noche entera La neta estás buena, de pie a cabeza Tú sabes lo que haces Tú me entregas toda en la combi completa ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Todas las posiciones que quiero me las hace ¿Cómo me lo hace? No existe otra que lo hace Triple X en la maldad, siempre se pone bellacho Johnny Alex, los reyes del R&B